Descargate ya la aplicación OneFootball que está sonando a nivel mundial. Es una aplicación totalmente gratuita en la cual vas a tener a tus equipos favoritos del Madrid, del Chelsea, del Bayern y un montón de cositas más. Es sumamente sencilla, no tienes que pagar nada por esta aplicación. Puedes seguir todos los partidos, tanto de los de Europa, los de Sudamérica, sin ningún problema. Así es el tema de los traspasos, que también es una locura para que sepas que tus jugadores favoritos pueden ir a los mejores clubes e incluso saber hasta el precio. Bueno, esta aplicación está a nivel mundial y tú la tienes que tener totalmente. Así que no te pierdas más OneFootball, todo está en la descripción. Es solamente un clic, chicos. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 19. Pues trayendo lo mejor de la Champions. Sí, lo que me han estado pidiendo en los comentarios, he estado buscando la información necesaria para traer el mejor contenido posible y darle la guía, la guía, sí, que ustedes necesitan para poder aprovechar al máximo este mega evento. Que, ojo, no va a estar por un mes, ni dos, ni tres, sino hasta donde termine la Champions, que no sé en qué fecha va a terminar, pero obviamente es del próximo año. Así que los que vieron el video pasado, en la cual saqué un súper jugadorazo, porque sí, es real, no ha sido fake, chicos. De verdad, les invito a que pasen y se lo vean. Es una brutalidad. Pero bueno, volviendo al tema principal de hoy, es que justamente vamos a desmembrar todo lo que vienen a ser estos grupos de la Champions. Tanto que se han dividido en dos, solamente en dos caminos, y de esos dos se han partido en dos más. O sea, se han dividido en dos grupos, de la A a la D, como lo estamos viendo, y el otro de la E a la F. Pero dentro de estos dos caminos que se han puesto, se han seleccionado simplemente A y B y C y D. Y dirán, Seiya, ¿cuál es el mejor camino para poder seguir en cuenta? Y además, ¿cuántos puntos vamos a ir sacando diario? ¿Y por cuántos tiempos vamos a poder usar estos puntos? ¿Es hasta la final, hasta la semi, o durante toda la Champions? ¿O cómo es Seiya? No entiendo. Pues fácil, chicos. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es el numerito en el cual se va a encontrar cada mini-evento, se le podría decir. En este momento está habilitado lo que viene a ser la fase de grupos. ¿Cuál es la fase de grupos? Pues el número 32, o sea, donde están todos los equipos. La fase de grupos donde están todos los que compiten para ir a la siguiente clasificatoria. Ah, ya sé, pero que yo sepa, yo ya sé cuáles son los clubes que han ido a la siguiente fase. Sí, esos son los de octavos de final, que como yo ya en un video pasado había mostrado, a partir de cuándo va a estar habilitado este mini-evento, que es a partir de febrero, lo vuelvo a recalcar y ahí en la información sale. Así que simplemente es cuestión que leas un poquito y ya te informes de eso rápido. Pero ahora, el meollo del asunto es esto. Me dirán, Seiya, ¿cómo puedo acceder a esto? Dice, inicio el partido destacado. ¿Cómo es que llego a esto? Y acá veo, no sé, veo nivel 2, bonificación, XP, refuerzos. ¿Qué es esto, Seiya? Y además acá me sale jugador maestro, alcanza el nivel 4 para desbloquear. Seiya, ¿cómo llego a esto? No entiendo, no entiendo. O sea, yo me quiero llevar un Messi, me quiero llevar un Leva, o me quiero llevar un Griezmann. Seiya, ¿cómo le hago? Pues chicos, calmados, calmados, por favor, cálmense, cálmense. Estamos yendo pasito a pasito, ¿eh? Lo principal, ojo, hay dos modalidades en la cual tú puedas ir o llegar rápidamente. Si quieres, te podrías demorar un poquito más. O si no, si quieres ir rápido, pues te recomiendo esto. En el camino, ojo, que cualquiera de los dos caminos es la misma cantidad. Si, lo único que se va a diferenciar es en un camino corto y en otro un poquito más largo. O sea, si acá empezamos a subir, gastamos esto, seguimos gastando esto y esto, pues acá ya se va a partir en dos. Los que van a ir para el grupo A y B y los que van a ir para el grupo C-D. O sea, ten en cuenta esto. Obviamente, los que están en el grupo A y B son donde están jugadores sumamente chetadísimos. O sea, un Leo Messi de media de 95, Griezmann de 93. Y así jugadores que están sumamente chetados, ¿eh? Pero si nos vamos al C y D, la oportunidad ya no es de 95, es a partir de 93, chicos. Y entonces empiezan a bajar cada vez más los jugadores. Lo mismo viene a ser para el EF, que acá nos encontramos un media de 94 y luego empieza a bajar 92, 89. Y mientras que el GH, 94, 92. O sea, también muy similar a lo que viene a ser el grupo EF. Pero el más complicado, o en este caso, el que te demora más puntos, van a ser los extremos. ¿Cuáles son esos? El grupo A-B, el que veas este como inicio y el que es como el final. O sea, el GH. Pero si es lo mismo. No, chicos. Una vez que tú llegas acá, vas a poder optar por qué camino ir. Si te vas por este, que viene a ser el CD, pues te va a costar 35 puntitos. Me dirán, pero si es lo mismo, 35, 35, ya. Sigue pasando y te cuesta 50. Y el otro nodo te cuesta 45. Ah, me cuesta menos, ya. Y acá me cuesta 50, pero me llevo un jugador que obviamente no te asegura que es élite. Simplemente es oro o más. Y acá, ¿cuánto te vuelve? Pues 50 también. Seguimos aumentando y ahí es 35, o sea, menos. Y acá es 100. No sé ya, esto es muy largo. Chicos, no. No, porque este ya te asegura un jugador de la UEFA Champions League élite asegurado. Y además que por 150 puntos te das un jugador del grupo, sí, del grupo, del grupo. De cualquiera de estos te podría salir de los que estás viendo acá. Y además cuatro jugadores oro. Sí, cuatro jugadores oro de la Champions. Pero mientras que por el camino de arriba vas a tener que buscar más puntitos. Ojo, más puntitos para poder llegar al objetivo que uno está buscando. Lo mismo sucede para lo que viene a ser la parte de abajo. Es lo mismo. La misma cantidad de puntos. Vas a gastar menos puntos para poder llegar acá. Y me dirán, pero Seiya, ¿cuál es la ventaja de poder llegar más antes al grupo o terminar esto primero? ¿Cuál es la ventaja? Pues chicos, una vez que tú termines la ventaja. Una vez que digo que termines esto. Pues se te va a desbloquear automáticamente nivel 1. Sí, desbloquea el partido destacado de nivel 1. Y Seiya, ¿cuál es ese? Pues es este, chicos. Nivel 1 partido destacado. Acá te va a salir, pues no sé, un partido totalmente aleatorio que para que te pueda dar recompensas. Y además que te asegura jugador destacado elite, chicos. O sea, si llegas más rápido vas a poder ir sacando más jugadores de forma más rápida. Yo te recomiendo que no vayas por los caminos que son más largos. Que son el primero y el último. No, no te vayas por eso, por favor. Tenga en cuenta esto lo que te estoy diciendo. Y me dirán, Seiya, ¿no tienes alguna tabla o algo? Pues sí, chicos. Pero esta tabla no es que yo la he hecho, sino que he pedido a una persona de Twitter que lo ha hecho a la tabla y me ha facilitado. Así que obviamente voy a mostrar su tabla y en la descripción voy a dejar su Twitter para que vayan y le empiecen a seguir. Sería una muy buena ayuda, así que si se ha esforzado, pues merece la pena una recompensa, ¿no? Así que chicos, de verdad, doy las gracias a esta persona y pues ahora se los muestro. Esta es la tabla, chicos. Así que llega de parte de Juan Daniel. Sí, en Twitter, en la descripción va a estar su Twitter. Así que de verdad, sería un gran apoyo que vayan y lo sigan porque se ha tomado esta molestia de poder hacer esta tabla. Está muy, pero muy buena. Y bueno, acá se los empiezo a explicar rápido. Evento Champions, ahí él lo pone. Tabla camino EFCD, o sea, la primera tabla que ustedes están viendo, que es Estita, si Estita, es la que te demora menos. Y es la que te demora menos en poder llegar al objetivo, en poder desbloquear el camino 1. Solamente te va a costar 426 puntos. Y ahí te da todo lo que te va a ir dando a medida que va a ir avanzando el camino. Pero mientras que es la tabla A y B, como ya te había dicho, o la G y F, que son la primera y la última, te va a costar 556, o sea, te va a costar más de 100 puntos poder acumular todo esto. Y además que también acá abajito, como una ayuda, te pone que te van a dar refuerzos, algunas moneditas XP, o sea, todo eso. Lo mismo va a suceder para la tabla que te va a demorar más tiempo, que te van a dar puntos totales, moneditas XP y refuerzos. Así que te recomiendo que le tomes, captura esta pantalla o si no en su Twitter te lo descargues sin ningún problema, para que tú ya lo tengas ahí, sin ningún inconveniente. Y miran, y se ya, ¿cuántos puntos puedo sacar diariamente? ¿Y cuántos puntos hasta que termine esta fase de grupos? Pues chicos, pues la segunda tabla es esta. Ahí está, ¿eh? Puntos de fase de grupos. Cada 24 horas, como ya te había dicho, vas a poder sacar 13 puntitos. O sea, cada día 13 puntitos. Si eso es por semana, pues vas a sacar 91 puntos. Y obviamente, 20, bueno, ahí está. Cada 7 días, 16 puntos. ¿Por qué me dirán? Pero se ya, ¿por qué cada 7 días 16 puntos más? Chicos, esos 16 puntos más equivalen a lo que viene a ser viendo. Lo que es este, el videíto que no todas las personas que están están habilitadas de poder ir a sacar eso. O sea, no sé, a algunas les da, a algunas no. Yo ya subí un video en la cual podían ir y hacer este, justamente, deshabilitar esto. O activarlo, quitar la publicidad y volverlo a activar. De esa manera pueden ir sacando. Y al final, semanalmente van a ir sacando 107 puntos por semana. Ojo, cada 7 días. Cada 7 días, 107 puntos por semana. Ojo que esto va a partir del 17. Sí, sí, a partir del 17, del lunes 17, empieza a contar estos puntitos. Así que ten en cuenta esto. Los que han ido recolectando, que es hoy, mañana, y creo que es solamente esta mañana. Luego de ahí. Cada lunes 24, pues otro 7. Lunes 31. Lunes 7. Lunes 14. Lunes 21. O sea, fácil te vas a sacar. 642 puntos sin ningún problema, chicos. 642 puntos sin ningún problema. O sea, suficientes puntos para poder hacer cualquier camino. El más corto o el más largo sin ningún inconveniente. Pero yo te aconsejo que vayas por el más corto. Sí, para que rápidamente empieces a sacar más cositas. Más jugadores que te van a ayudar a tu plantilla. Poderlo vender de forma más rápida. Ganar millones de monedas. Y de esa manera, reforzar totalmente tu equipo. Así que ten en cuenta esto, por favor. Y bueno, chicos. Creo que con esto ya está desmenuzado al límite. Sí, al límite todo lo que se ha venido dando. De cuál es el mejor camino. Dependiendo de ti. Ojo, que también si quieres tú llegar a más rápido. O sea, tratar de sacar los puntos de forma más rápida. Pues obviamente, si tienes las gemitas ahorradas. O bueno, no. Acá no es, acá no es. Sí, creo que sí es acá. No, acá no es, chicos. Acá por mil FIFA Points, pues 150 puntitos. Ese es para los que tienen FIFA Points. Pero los que no, en este caso. Pueden usar sus gemitas que están en la parte principal. Y tratar de sacar la mayor cantidad posible. O sea, por 2.500 gemas. Te puedes llevar de 50 a 200 como máximo puntos. Que te asegura dos jugadores de la Europa League. Y un jugador de la Champions League. Así que ten en cuenta esto. Creo que es muy bueno para poder sacar. Pero ojo, no te recomiendo que gastes todas tus gemas. Porque solamente estos puntos son para la fase de grupos. Nada más, la número 32. Luego, para la 16. Otra vez van a sacar esta oferta. Pero ya con el número 16. Y obviamente el camino va a ser más corto. A medida que va a ir aumentando de fase. El camino va a ser más corto. Por ende, también nos van a pedir más puntos. Pero vamos a poder sacar mejores cositas. En el tema del nivel y del GRL de los jugadores. Ojo, que no digo que quizás posiblemente. Podramos mejorar a los jugadores. O quizás saquen cartas mejores. Así que ten en cuenta esto. Si es que quieres avanzar rápido. Y bueno, acá es por 10.000 FIFA Points. Eso no tiene nada que ver. Pero las gemitas sí te podría venir. Súper, pero súper bien chicos. Así que, si esta información te ha gustado muchísimo. Y te ha ayudado. Tratando de dar los mejores consejos posibles. Para que tú, sí, tú. Puedas sacar los mejores jugadores. De forma más rápida. Y sin ningún problema. Pues ya sabes. Déjame tu grandioso Z-like. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Y activa la campanita que es importantísimo. Y no te olvides de seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. Que todo está en la descripción. Y además seguir al Twitter. Que estoy poniendo en la descripción. De la persona que hizo esta tabla. Así que, gracias Juan. Un saludo para ti. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau.